¿Cómo estamos? Bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a estar viendo el top 3 mejores shaders para Minecraft Pocket Edition. Esto también sirve para la versión de Windows 10, es decir, para todas las versiones que sean Bedrock de Minecraft. Así que si este video te llega a interesar y quieres conocer este top 3, incluyendo este pedazo de shader que estoy utilizando en este preciso momento, quédate en el video y déjale un gran like, suscríbete, comenta y comparte. Dicho esto, vamos a empezar con el videazo del día de hoy. Y bien chicos, antes de pasar con el primer shader del día de hoy, les comento rápidamente que en EVA es donde compro yo absolutamente todos mis juegos a precios totalmente de locura. Así que te voy a estar dejando el link en la descripción de este video para que le eches un ojo, quien sabe te encuentres ese juego que tanto deseas a un precio que ni te imaginas. Dicho esto, pasemos con el primer shader del día de hoy. Y bueno chicos, estamos en el puesto número 3 de los mejores shaders de este top 3 mejores shaders para Minecraft Pocket Edition. Este shader se llama Hearth, creo que es así, H-Y-R-D. De cualquier forma van a poder encontrar absolutamente todos los links de descarga en la descripción de este video. Así que no se preocupen, los van a encontrar en orden y con el nombre respectivo. Vamos a echar un ojo que nos agrega este pequeño shader, aparte de ese pedazo de cielo que está tan increíble. Y por supuesto, la luna. Una luna bastante inusual en lo que sería el Minecraft. Aparte de que nos agrega mucho más color a las texturas del Minecraft. Es decir, el verde que tenemos aquí del pasto, de la hierba, se ve muchísimo más intenso. Las luces de igual forma tienen un toque un poco más claro. Se ve todo absolutamente muy bonito, pero vamos a ponerlo de día. Y así amigos, es como se vería en el día con este shader. Por supuesto, un sol bastante inusual en el Minecraft. Colores bastante vivos. El agua se ve de esta forma, pareciera que tuviera movimiento. Se ve bastante cristalina. Los colores, como ya se mencionó, son bastante intensos. Me agrada muchísimo porque le da un toque de vida supremo, la verdad, al Minecraft Pocket Edition. Dentro del agua, casi que ni notamos el shader, pero la superficie sí se va a estar notando muchísimo. Pero por parte de este shader, es todo lo que nos agrega. Se ve de la siguiente forma. Es el top 3. Y si te está gustando, puedes ir directamente a descargártelo. Vamos con el top número 2. Y bueno chicos, estamos en el top número 2. Este shader de aquí se llama Sky Graphics. Y de igual forma, lo van a poder encontrar en la descripción de este video. Nos agrega, más que todo, un cielo bastante llamativo. Un cielo que cambia dependiendo la posición de la luz. Miren, si es que enfocamos más al sol, es como que se pone mucho más azul el cielo. Pero, si nos vamos más acá, se pone un poco más tirando a celeste. Algo que me gustó mucho, pero mucho de este shader, es el agua. Fíjense bien en el agua. Es un tanto celeste, tipo nieve. O sea, tampoco es tan cristalina. Pero le da un toque bastante liso al agua. Un toque bastante estático, por cuestión de plantas, animales. What the fuck acaba de pasar aquí. ¿Qué pasa? Se están triplicando los animales. ¿Qué pasó? Reflejos, lo que sería la iluminación. Todo ese tema nos cambia muchísimo. Pero lo vamos a ver de noche. Y aquí lo tenemos amigos, en plena noche. Mientras se oculta el sol y sale la luna. La luna sí que varía, varía respecto al Minecraft original. No es tan parecido como tal. Y tiene, pues, más reflejo. La iluminación es bastante poderosa. En la noche también el agua se ve bastante cristalina. Bueno, no tan cristalina al 100%, pero se ve bastante lisa. A ver si tiene algún gesto por aquí. Sí, tiene gestos. No sé si esto venía ya de por sí con el Minecraft original. Pero si es que no lo venía, está bastante increíble. Más que todo me gusta porque es bastante liviano. Es una forma de seguir viendo al Minecraft. Y las nubes, sobre todo, que es lo que me gustó. Que le da un toque un poco más definido. Es como si estuviera con HDR o algo así en las nubes como tal. En cuanto al ambiente, a lo que serían los biomas, césped, plantas, vegetación. Eso no lo toca. No lo toca absolutamente en nada. Pero sí se mete con el agua, los cielos, las nubes, el sol. La iluminación en general de todo. Que está bastante brutal. Y es por eso que me ha gustado. Y se lleva el top número 2. Pero amigos, pasemos rápidamente con el top número 1 de este video. Bien chicos, este de aquí es el shader que más me gustó, por supuesto. Desde que nos cambia absolutamente el interfaz. Es como si le agregaron un texture pack. Así como tal. Y a pesar de eso, le sigue agregando muchísimas cosas más al Minecraft. Pero eso no quiere decir que nos va a bajar FPS. No, 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 no. Vamos a cargar un mapa y vamos a verlo. Porque este de aquí es el que más me gustó en todo este top. Por eso es que está en el puesto número 1. Así que bueno chicos, este es el mapa del inicio de este video. Básicamente en la noche pone unas nubes que son... Parece que fuera el fin del mundo. Es que mira esa luna que tenemos ahí bastante brutal. Y por supuesto, algo que agrega también este pedazo de shader. Es movimiento a las plantas. Mira tú. Se mueve todo por aquí. O sea, es como si todo tuviera vida. Incluso lo que está aquí abajo. El agua. Se ve bastante distinto. El agua es como si tuviera tipo, no sé, aceitosa. Se ve como aceitosa. Pero me gusta. Le da un toque bastante real. Podríamos decirlo. Porque pareciera como que refleja. Y como que tiene zonas oscuras. Y en cuanto a la iluminación. Está bastante, bastante bien. Le da un toque sombrío. También te digo yo. Y como tal. Como el cielo es bastante claro. No vas a necesitar más luz. Incluso yo recomendaría bajarle el brillo con este shader. Porque de por sí te aclara muchísimo. O sea, pareciera que todavía estamos de día. Pero estamos en la noche. Pero si tienes problemas de que no puedes ver bien. Y ya le subiste muchísimo el brillo. Quédate con este shader. Que de verdad te aclara muchísimo la vaina. Vamos a ver cómo se ve de día. Y bueno chicos. Así es como se vería este pedazo de shader en el día. Que se ve bastante llamativo. De hecho el sol. ¿Dónde está el sol? ¿Hola? ¿El sol? Se me acaba de perder el sol. Creo que apenas está saliendo. Pero bueno. Aquí ya vamos a poder ver más a fondo. Más a detalle. Lo que sería el shader. Lo que nos agrega. Como tal. Combina lo que sería el primer shader. Que nos daba la hierba mucho más intensa. En cuestión de color. Pero bueno chicos. Cuéntenme en los comentarios. ¿Qué les ha parecido este top 3? Mejores shaders que pueden estar utilizando. Para cualquier tipo de dispositivo. Computadora en 2023. Para su Minecraft Pocket Edition. Si quieren seguir viendo más tops. Y que traiga por supuesto shaders. O shaders mucho mejores. Déjenle un gran like. Suscríbanse. Comenten. Y compartan con todos sus amigos. Será hasta el día de mañana. Cuídense mucho. Y nos veremos. En tiempos de cosecha. Hasta mañana. Chao chao. 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 Gracias por ver el video.